¿Qué tal amigos? Buenos días, buenos días, los saludos a su amigo Marco Jiménez, bienvenidos a un nuevo video más Hoy nos acompaña, ahí están los plebes, el compañero Benito, ahí está preparándose para echarle chingadazos También nos acompaña el compañero Mako, el compañero Churet Vamos a visitarlos, a ver cómo les está yendo Hoy estamos en la escollera, como siempre, del crimenero, bendita escollera ¿Listo Mako? Ahí está el compañero Fer, alias el Mako, integrante de los Indies Fishing ¿Dónde está el Churet? ¿Dónde está el Churet? ¡Sergio! ¡Sergio! Allá está el compañero Sergio, alias el Churet Y por allá anda el compañero Brinco de la otra punta compañeros Ahí aprendió Un toron Vamos a ver qué Por eso no le tiré allá wey Vamos a ver qué nos prepara el destino compañeros Vamos a, traemos las gomitas Camaroncito Doha Y traemos Camaroncito Vivo Ya se la saben Sale No se vayan, no se despeguen Porque esto se puede poner bueno De un momento a otro Y que siga la pesca Y a los plebes, y a los bien contentos Porque los trajo se va para pescar Vámonos Eh, sonríe Gael Ahí están, ahí están los plebes Puro Fishing Puro Fishing A ver, ahí te voy Ahí está No la agarres de la punta wey Espérate, espérate, espérate Ahí está Ahí está Ahí está Este es el barco Este pargo era mío No, le pedí permiso Gracias Muéstralo, brinco Ahí está, compa Brinco con un buen pargo de 2 kilos Ahí está Veale, raza Ahí vienen muchas olas plebes Pero aquellos que vienen allá Sí vienen con Allá andan Ahí andan las curvinas Ahí andan las curvinas ¿No te quieres quedar con las ganas de una curvinada, perro? Lleva a robarlo Lleva a aspargo Quíte, me falta la curvina Aquí está Trên't Tr쟁't Trên't 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 ¡Gracias! 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 Este va a ser un curvinón ¡Gracias! 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 ¡No, mames, güey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué la cruza es baboso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué la cruza es baboso? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí está el brinco prendido. Ahí está el brinco prendido. ¿Eh? Ahí viene. Ah, escurvina. Está buena, está buena, está buena. De una, de una para arriba. Ahí está el brinco, cómo no. Luego, 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 la mano, la galla. Eso. Muéstralo brinco. Ahí está. Ahí está. No hay corvina. Ahí está. Otra curvina más Este es pargo Ahí está Ahí está pargo Está cabeceando Ahí está el maco prendido Bien prendido, ojalá sea un buen animal ¿Dónde está el maco? Ahí está la segunda Ahí está el tubo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el maco está prendido? Sí, ¿qué te dije? Está robado Es una buena curvina, plebes Es una buena curvina, plebes Vámonos, ya nomás, qué hermosa Mira nomás, qué hermosa Qué hermosa curvina Allá tenemos otra, plebes Acá vamos a prender una Esta es la segunda Al parecer aquí están las curvinas Brinco Ahí está, mira qué bonita Ahí está la otra, plebes Está bueno Está bueno Ahí está el curvinón, mira Traete la segunda, güey Ahí va, ahí va Déjate la rima Venga su madre Ahí está mi compa Brinco Haciéndome segunda Ahí está Muestra la compa Brinco Ahí está nomás Qué chula Ahí andan Ahí andan Ahí andan las curvinas No te quieres quedar con las ganas De una curvina, da perro Lleva robalo, lleva aspargo Otra curvina Otra curvina Otra curvinita ¿Qué tal, plebes? Ya se va a acabar la pila Esta es la pesca mía De un servidor El día de ahora Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nueve curvinas Dos, tres, cuatro, cinco, seis paletas Y dos pargos De mi compa Un buen pargo de dos kilos Un mojarrón Una paleta Dos paletas Y una curvina Fred, levanta la sarta Ahora casi la puedo Y ya nomás Mi compa Fred No mames Fred Ah, por ella para pescadería Da puro pargón Robalo y curvina ¿Qué prendió, compa, Maco? Una paletilla Una paleta Mira, ya leen los dos Este cabrón Las pinches ¿Traes sarta? Levanta la sarta, Maco Eh, Marco Eh ¿Ya viste la foto Que te hicieron De la pescadería En un mes? Sí, güey Ahí está El compa, Maco Y una buena curvina Ese paletón Está bueno, Maco Sí, güey